Psiquiatría básica a través del cine es el título del curso que ha buscado familiarizar al personal sanitario con las patologías psiquiátricas basándose en las diferentes variantes que han aparecido a lo largo de la historia del séptimo arte. Alguien voló sobre el nido del cuco, inocencia interrumpida e incluso algún capítulo de la serie House han sido algunos de los contenidos que se han proyectado con la participación de más de 120 profesionales. Han sido cinco jornadas de estudio y debate sobre las enfermedades mentales con un primer recorrido general sobre la evolución de la psiquiatría como ciencia. Después se han tratado de manera más concreta trastornos como los desórdenes alimentarios o los maníaco depresivos y de la personalidad. Uno de los objetivos de las sesiones ha sido el acercamiento a la realidad del paciente psiquiátrico para evitar su estigmatización. Según los responsables del curso, en su mayoría son personas que pueden desarrollar una vida absolutamente normalizada, sólo que puntualmente sufren episodios que requieren hospitalización y o tratamiento farmacológico.